Muy buenas tardes, soy Janet Monroy Sáenz, trabajo en la sede cardenal de la institución educativa Antonio Ricaute del municipio de Villa de Leyva. Mi trabajo al inicio de la pandemia básicamente se focalizó en potenciar aprendizajes para la vida, aprovechando la presencia de los padres, se motivó a los niños a realizar actividades como organizar sus habitaciones, remendar su ropita, cocinar nuevas recetas y la realización de la huerta escolar, dando continuidad al trabajo que se venía desarrollando en la escuela. Mi preocupación más que los estudiantes desarrollen una guía es acompañar a las familias, hacer sentir que estamos conectados desde el corazón. Bueno, desde la Escuela Cardenal siempre he trabajado con alianzas durante la pandemia, hemos contado con el apoyo de Fundación Proyecto Faula, con la red de museos de Alto Ricaute, también con la Casa Museo Antonio Nariño, y actualmente trabajo con un estudiante de la Universidad Averiana, con quien estamos elaborando audiolibros, para poder llegar a estudiantes de mi club de niños lectores, que tengo en la escuela y en otro municipio, que por la coyuntura pues no les he podido enviar libros. Entonces pues lo estamos haciendo de esta manera. Para el mes de septiembre trabajaremos sesiones de radioteatro en alianza con la Fundación Ojo de Agua y otras que están alianzas a Ojo de Agua. Finalmente quiero contarles que estas alianzas han permitido fortalecer no solamente nuestra labor docente, sino además hacer acompañamiento a las familias. Las entidades que se desarrollan...